El tema de pensiones es un asunto muy complicado. La reforma del 97 se hizo porque el Fondo Común de las Pensiones del Seguro Social estaba por quebrar y por ello se cambió el sistema de ahorro para el retiro. Lo cierto es que en el mundo no hay muchos modelos de pensiones, pero los que existen se encuentran en una situación bien difícil. Así lo comentó Ricardo Pacheco Rodríguez, dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México. El tema de pensiones es un tema muy complicado. La reforma del 97 se hizo porque el Fondo Común de las Pensiones del Seguro Social estaba por quebrar. Entonces se hizo esta modificación para que en lugar de que todos los trabajadores tuvieran ese Fondo Común, cada quien fuera abonando a su pensión. De esta forma, pues la responsabilidad de ahorrar era de uno mismo. No hay muchos modelos de pensiones en el mundo y todos los modelos están en una situación bien difícil por varias cosas, entre ellas el que tenemos enfermedades que ahora las podemos tratar y en lugar de un promedio de vida que a lo mejor en los 50 del siglo pasado era de 60, hoy es de 80 y además hay que tratar diabetes, hipertensión, este tipo que son costosísimas. Eso impacta en los fondos de pensiones mucho y entonces los modelos a los que tenemos acceso es esta parte comunitaria o solidaria que se llama, o la parte de cuentas individuales. Así es que, pues, yo lo que creo es que se pudiera lograr avanzar en esta parte si nuevamente se modifican las cuotas que pagan tanto los patrones, el gobierno y en la medida en que esto fuera posible también los trabajadores.